Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario el dia de hoy El dia de hoy venimos a andar en bicicleta como ya pueden ver Pero el dia de hoy es domingo Asi que es area recreativa Si van a decir para que traes esto Para poner la camara aqui Y poderles mostrar todo el panorama Es para cubrir los pezones El dia de hoy vamos a hacer Una pues rodada Mario Una aventurilla en bicicleta Y es temprano Fíjate que me asombró que nos levantáramos temprano Pues vamos a darles un tour por Puerto Vallarta En bicicleta nomas que vamos a ir a una vía recreativa Así se le llama aqui en México Vía recreativa se refiere a que cierran unas calles Para que vayan a andar en bicicleta Corriendo Para que no haya carros Cierran las calles y no hay carros Y puedes andar en bicicleta libremente La verdadja de aqui de México Que no nomas que en este municipio de México Se hace eso No lo hacen en todo el país La vía recreativa es muy famosa Los domingos a partir de las 8 de la mañana Hasta mediodía Y pues vamos a continuar Vámonos Vámonos Ya llegamos a la parte del malecón Apenas vamos a iniciar Porque nos dijeron que la ciclovía No ciclovía La vía recreativa Ya esta mas lejos Si ya esta mas lejos Por eso te deje la bici mas blandita Porque si va a estar duro Todavia nos queda como 2 horas Exacto Vamos a darle hasta la vía recreativa A ver si me choco con una persona Si ya vi que si Porque te tiembla mucho la mano Vamos a ver si vibra mucho Si no vamos a cambiar de base Exacto Si los mareamos mucho Disculpenos Vamos a darle Disculpenme Porque yo voy manejando esta ¿Verdad Mario? Ajá Exacto Ah pero la verdad Que gusto es ir Así relajada No fíjate Paul Ahorita no hay gente No hay nada Estamos totalmente Pues no totalmente Porque ya la gente ya esta despertando Bueno comparación de la noche Pues si Ah no si Es que hagan de cuenta que es domingo Y pues los domingos aquí Se pone muy solo Porque en la noche las discos Ay disculpen si se desmarea Paul eh Porque no sabe mucho manejar la bicicleta Ay papá mueve y mueve y mueve Lo que les decía que Hagan de cuenta que aquí los sábados Pues se desvelan mucho Siempre Siempre hay gente aquí Siempre Siempre Lo más que para no agarrar gente Tienes que madrugar desde las 7 de la mañana Ajá exacto Pero ahorita Vamos a subir esta primera pendiente Ajá Es que Paul Andrés a ver que esta no le hicieron los cambios Es el problema Y aquí hay una subida Ajá Y tengo que darle con todas las fuerzas Ahorita van a ver Espérenme Tengo que subir sin cambio Esa subida Y si esta pesada para mis piernitas Si la verdad si Y pues vamos a ver si subo eh Yo pienso que si la subes Si Si Yo pienso que si Adale Mario Ahí va Mario Ahí va Mario Ahora si Mario Bajada Bajada Ya de bajada es más fácil De bajada es más fácil De bajada de que nos pare Y luego sin frenos Y pues bueno Paul Ya llegamos a lo que es El caballito del mar Miren como pueden ver Aquí esta el caballito del mar Pero Fíjate Se me hace bien pura Que no hay gente Ahora No hay nada de gente No es que esta muy Solo No hay gente que se quiera Tomar fotos ahorita Ahorita es el momento Exacto Para aprovechar Para la foto Rápido Porque en la tarde Hacen una fila Como de De media hora Así que para los que quieran Venir Los domingos en la mañana Esta super solo Para que se vengan A tomar la foto Si si La verdad si esta chido Y si vienen de vacaciones Les recomiendo Que agarren una bicicleta La renten Porque aquí hay unas Donde rentan bicicletas Y pueden venirse A disfrutar De este Bonito camino Ajá No encontramos la ciclovía Pero ya buscamos En el mapa Está todavía Dos avenidas más Mario Así que hay que darle Porque Fíjate Se me confunde Ciclovía Y vía recreativa No sé Es muy parecido A mí también Yo pienso Vía recreativa Es este Como Vía de Para poder Este Recrear Recrear Este Andar corriendo Andar Libre Por eso Vámonos Mario Si ya vámonos Porque Ya es tarde Y cada vez más tarde Más caliente Y pues bueno Ahorita llegamos Aquí A lo que es La Formesa Guadalajara Ajá Exacto A comprar Un refresco Un refresco Es que realmente Esta vida Es para quitar La sed Porque Sinceramente Como me pueden ver Estoy totalmente Sudado Y mojado Porque si nos quedó Un poco lejos De la vía recreativa Y no la encontramos Esto Aún No la encontramos Vamos a ver Si hay Si hay Si pero ¿Sabes cuál es el problema? Que hay mucho sol Wey Si Está bien duro Está duro el calor Sinceramente No hay sombra No hay nada La verdad Sinceramente No me gusta Porque yo sé Esta ruta Y no hay nada De sombra Y si está fuerte El calor Vamos a ver Cuánto aguantamos Ajá Exacto Así que Porque miren Cómo estamos Miren Tú estás Miren Hasta dijera Un amigo Paul Te suda la cola ¿Verdad? Ajá Exacto 7 kilómetros Mario Recorridos 7 kilómetros Y nos falta el regreso Un poquito más de 7 kilómetros ¿Ya tomaste Tomaste Los kilómetros Y todo? Sí Es que Acuérdate la vez pasada Y si Sí Y miren No la verdad Estoy yendo bien sudado Y la verdad Ya estoy bien cansado Y pues miren Están descansando Las bicicletas Llegamos Como 9 kilómetros Mario Y aún falta el regreso Y aún falta Ir allá Que son más kilómetros Yo siento que nomás Vamos a verla Porque Vamos a ver Cómo está Y si está muy fea Pues nos regresamos Pues sí Ya está Con el malecón De todos modos Nos falta mucho Por recorrer Igual nomás la vemos La conocemos Damos una vuelta Y ya nos regresamos Sí La verdad Sí Aún nos falta Mario el regreso Ahora sí Ya llegamos a lo que es La vía recreativa Y pues nos vamos a ir Derechito Vamos a jugar Unas carreritas Pero Vamos a ver Vamos a ver Si nos sigue Una Dos Tres Sí Sí Vamos Nos va siguiendo Me va siguiendo Vámonos 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 Que es la ciclovía Que hay aquí En el malecón La verdad Me decepcionó La neta está más larga Esta ciclovía Que una vía recreativa De Vallarta La neta Sí Pero ni modo La verdad Me gusta más Esto La vía recreativa Pau Pero fíjense Ahorita Está tranquilo Sí En la noche Todavía en la tarde Aguanta Pero en la noche Ya sí No se puede Nada Mario No Pues es que La verdad Está lleno De gente Ajá Aquí estorban Esta parte La 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 fluyen Totalmente Está llena Totalmente Porque aquí están Todas las discos Si no hubiera discos A lo mejor Pero no creo Porque de todos modos Es el destino turístico Donde de fuerzas Deben de venir Los turistas Mario Es el malecón O sea Se va a llenar Y más los fines de semana Ya llegamos aquí Al malecón Por fin Pero te quiero contar Algo Ahorita que venía yo Por ahí Pasando en la bicicleta Me vieron cara De que no sé Que me dieron esto Es que es normal ¿Qué son? ¿Dulces o qué son? Son condones Mario Fíjate Mario ¿Tú nunca te dieron En la secundaria Condones? En la secundaria Sí, sí me dieron ¿Verdad? Creo que es normal Aquí desde secundaria Que te empiecen A informar Sí, es que Están dando un mensaje Que se cuiden Y que usen Globito Quiero enseñar esto ¿Qué Mario? Mira Esto es caballito Ya los hemos mostrado No, no En video no los hemos mostrado ¿Cómo no? ¿Sí? No recuerda la vez Del día de muertos Justo Mario Mira Hace un año Ah, de veras Aún siguen aquí Los pusieron para esa fecha Estaban nuevos Yo la verdad Quiero subirme Para esas fechas Que era en octubre Apenas eran nuevos Sí, estaban nuevos Pues fíjate A pesar de que La lluvia les pega Y todo el sol Sí, se aguantaron Se han mantenido Aunque vean Pero sí se han mantenido Y ya, ya me cansé Y sacarte todos los problemas Y espero que les haya gustado Dejen su like Escuché un reo Claro Se cayó a esa Lo bueno es que no se cayó El de las bicis Imagínate Y no haya tomado las bicis Espero le den like Se suscriban Activen la campanita Recuerden Mario Seguirnos en Instagram Y vayan a seguirnos A Facebook A dar los like Compartir videos Y seguirnos Mario Y compartir todos los videos Hasta de YouTube Así que Mario También suscríbanse Si no están suscritos Ya queremos llegar A YouTube Y también a Facebook A los dos Así que Mario Nos vemos a la próxima Y mi foo Esperemos que les haya gustado Este video ¡Suscríbete al canal!